Hola seguidores, ¿cómo están? Las imágenes que están viendo de fondo pertenecen al misil Blowpipe. Eso significa literalmente Cervatana. Este misil fue utilizado por ambos bandos en 1982 durante la Guerra de Malvinas. Tanto británicos como argentinos se sintieron bastante desilusionados con su uso, con sus performances, con sus prestaciones. Y eso era principalmente por la forma de empleo, por su método de guía. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, básicamente se lanzaba desde el hombro, tenía una guía por radio en la cual el misil se centraba automáticamente en la mira hasta los 500 metros de lanzado. Y luego, pasados esos 500 metros de distancia del lanzador, había que guiarlo, había que corregir su trayectoria por medio de una especie de joystick. Con el dedo pulgar, una especie de playa estello en una bastante primitiva. Complicado al decirlo menos, realmente no tuvo mucho éxito. Se dispararon varios, no fue utilizado por la tropa común, por los soldados comunes, sino más bien por tropas de comando, unidades, podemos decir, especializadas, seleccionadas. Del lado argentino, este misil se confirmó que derribó un Harrier GR-3, un avión británico, pero no un Sea Harrier naval, sino un Harrier de la Fuerza Aérea, la Real Fuerza Aérea. Y del lado británico, también se dispararon varios, y ellos aseguran haber derribado un Aermaki 339 de nuestra aviación naval. Luego de la guerra, un comando británico aseguraba que intentar derribar un avión de combate con el Blowpipe, era como intentar bajar una perdiz a ladrillazos. Es decir, algo más propio de la buena suerte que de la habilidad. En los años 1985-1986, entra en servicio una versión mejorada de Blowpipe, que se llama Javelin. No confundir, por favor, con el misil antitanque de la Lockheed Martin. Este Javelin, básicamente, era un Blowpipe con un comando de radio con más potencia. Llegaba más lejos, el motor cohete se había potenciado ligeramente, la velocidad máxima pasó de 380 metros por segundo a 430 metros por segundo. Y lo más importante era que la guía era completamente semi-automática. Básicamente, lo que tenía que hacer el operador es sobreimponer una retícula en la aeronave que quisiera derribar. Y el comando radio mejorado lo mantenía centrado en la mira, hasta que se impactara en el blanco, o hasta que funcionara la autodestrucción a unos 4.500 metros de la boca, mejor dicho, del tubo lanzador. La siguiente evolución del Blowpipe es en el año 1991, conocido como Javelin S-15 o Starburst, dependiendo de la denominación militar o de la fábrica, de la short de Belfast. Se abandona totalmente la guía por radio y se incorpora una guía por AS-blaser. Hay que decir que siempre estos, especialmente a partir de 1980, del mediado de 1980, el Javelin y el Blowpipe en todo caso, siempre pierden clientes con respecto a los misiles de guía infrarroja. Porque básicamente los misiles de guía infrarroja, como los Estrellas rusos soviéticos y los Stinger norteamericanos, son de dispara y olvida. Una vez apuntado el blanco y apretado el gatillo, ya básicamente no hay que hacer nada más, solamente esperar que el misil se guíe por las emisiones de calor del aparato y verlo caer. Gracias a eso, las ventas globales de los sistemas Estrella y Stinger, fueron muy superiores a la de la familia Blowpipe, Javelin y Starburst. Ese fue uno de los motivos por el cual, entre otros, las Short Brothers de Belfast, se va a la quiebra a finales de la década de 1990, pero eventualmente es rescatada, es incorporada, en el consorcio multinacional europeo de misiles, la Thales. Dentro de la Thales, los ex ingenieros de las Shorts, recuperan ese concepto de un misil lanzado desde el hombro muy liviano, pero que no se guíe por emisiones infrarrojas, sino por láser. Este sería, podríamos decir, el Blowpipe definitivo, o el Blowpipe para el siglo XXI, y es ni más ni menos que el Martlet, un misil que se empezó a desarrollar a partir del año 2013, muy mejorado en cuanto a la velocidad terminal del proyectil, que serían unos 510 metros por segundo, el alcance en 5000 metros, y las prestaciones de fragmentación y perforación, recordemos que este misil tiene una pequeña carga hueca. Supuestamente cuando, en marzo-abril del 2022, fue enviado a Ucrania, el Martlet todavía estaba en periodo de pruebas. Se lo diseñó para lanzarse desde el hombro, y también para helicópteros ligeros y livianos. De todas maneras, a pesar de, supuestamente, estar todavía en una fase experimental, resultó ser muy efectivo, en contra de los 1000 Ikamov rusos, y principalmente en contra de los drones de vigilancia, que no podían ser combatidos, derrotados por misiles de guía infrarroja, ya que prácticamente no emitían una firma calórica. Para concluir este video, les voy a dejar abajo, primer comentario fijado, un enlace con el manual, manual original traducido para el ejército argentino, del Blowpipe. Ese fue el manual con el cual, nuestros soldados se entrenaron, entre otras cosas, para combatir en Malvinas. Si les entra la duda de saber, de dónde lo pude sacar, bueno, en alguna época, el foro Zona Militar, tenía una sección dedicada exclusivamente, para compartir manuales de armamento militar, y bueno, de ahí lo pude sustraer con toda amabilidad y pericia. Yo me voy despidiendo, que la pasen bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!